¡Viva Toti! ¡Vamos, que tenemos poco tiempo! ¡Qué bárbaro los chicos! ¡Fiamma, me encanta cómo canta! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, eh! ¡Qué día, eh! ¡Qué fresco que hace, eh! ¡Qué fresco que hace! ¡Bien, Jorge! ¿Todo bien? Todo bien. ¿Viene el fin de...? Mirá quién está ahí. ¿Quién? ¡Paula Robles! ¡Hola, Paula! Está bien, ¿qué pasa? Dame una R, R, dame una M, M y una X. ¡Paula Robles! ¿A dónde está...? ¡Nene! ¿A dónde está esa cosita? ¡Venga con el tío acá! No vino, Jorge, no vino, Francisquito. ¿Ya aprendió a decir dónde está mi tío Jorge? No, no, todavía no, todavía no, Jorge. Bueno. ¡Che! Dele, Jorge, que estamos con poco tiempo. Este sábado, no. Pero el otro, no te me vas a comprometer, Calavera, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ¿Vos la vas a venir a animar, la de tu sobrina? Bueno, veo, veo, a ver si puedo. Mirá, traje una foto de cuando nació. Mirá acá, che. Cuando nació la nena. Ay, qué linda la nena. Mirá. Mirá cuando nació la... La cara de la madre. La cara de la madre. Bueno, perfecto. Qué joven que era usted, Jorge. Viste vos la porra que tenía. Bueno. Bueno, Jorge, no cuenta el chiste. Me vuelan las chapas. El sábado que después me da la dirección en su casa es... Yo te paso a buscar. Con el Torino. Vos no traigás nada, yo compro todos los chics. Los chicsitos, los chics. Con queso todo, ¿eh? Y venís con la patrona. ¿Eh? Loquita linda. Se esconde. Seguí acá con el amigo. Bueno, gracias.